Buenos días, señora consejera. Hoy queremos abordar un problema que es transversal y que afecta a diferentes consejerías, pero que nos preocupa especialmente. Se trata de los datos que tenemos de paro juvenil de menores de 25 años. El primer trimestre de 2021 la escalofriante cifra de un 61,37%, cuando la media estatal de esa misma franja de edad está con 37,7. Son 39.500 personas jóvenes, menores de 25 años, las que en este momento están dispuestas a encontrar un trabajo y no lo encuentran. Nos preocupa porque se trata de una generación que ve en este momento muy pocas esperanzas para poder tener un futuro y un presente, ni siquiera futuro, para poder independizarse de su familia, para poder optar a una relación de pareja y menos todavía a poder tener unos hijos. En este momento la comunidad autónoma, insisto, está por debajo de toda la media estatal, siendo con las cifras más altas. Esta generación ha sufrido ya dos crisis y nos toca desde las responsabilidades políticas, desde este Parlamento, desde el Gobierno de Canarias, desde los Gobiernos de España, darle soluciones porque no son responsables del momento en el que le ha tocado vivir y porque para eso estamos también en la política. Sin trabajo y sin perspectiva detenerlo, es muy difícil que crean en este sistema y yo creo que nos toca demostrarles que no estamos dispuestos a condenarles y que vamos a darle soluciones. Hace unos días nos visitó la ministra del Trabajo, la vicepresidenta tercera y nos tenemos que felicitar por ello y nos dio una muy buena noticia del plan Garantía Juvenil Plus y nos hablaba, ya se ha aprobado en el Gobierno, de una cantidad increíble, 4.950 millones de euros destinados a esta población, al desempleo juvenil. Hablamos que pueden afectar a personas jóvenes de Canarias a unas 39.500 personas. El plan de juventud avanza, está dentro del marco del sistema de garantía juvenil y está financiado por el Fondo Social Europeo. Un plan que sin duda, de verdad, recibimos con mucha alegría y como decía la ministra, es la mayor invención que se ha hecho en la historia de la democracia para abordar uno de los problemas más grandes que tiene este país. Insisto, para esto, para lo que estamos en política, para ante situaciones difíciles, dar las mejores soluciones posibles. Subtitulado por Nicolás